Si tú le alabas a Dios, Él te levantará, si tú le alabas a Dios, exalta su nombre, si tú le alabas a Dios, su gloria verás. Aleluya, Señor bendito, porque ahí donde usted está, alabe y glorifique su nombre, déle la honra y la gloria, llámele como usted lo conoce, mi redendor, mi salvador, mi refugio, mi alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último, el gran yo soy, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno, el gran yo soy, así como usted lo conozca, alabele y glorifíquele. De qué manera te puedes levantar, si sigues confiando en el mundo, aquí te quedarás. Pon tu confianza, en quien te vino a salvar, y verás que Él te levantará. Si tú le alabas a Dios, sentirá su presencia, si tú le alabas a Dios, Él te levantará. Si tú le alabas a Dios, exalta su nombre, si tú le alabas a Dios, su gloria verás. Si tú le alabas a Dios, si tú le alabas a Dios, su gloria verás. Aleluya, Señor, gracias, amigo bendito. Alabado sea tu nombre, Señor, que alma te alaba y te exalta, Señor. Oh, bendito seas, Señor. Alabando y glorificando su nombre, es lo que Él está buscando, esos adoradores en espíritu y en verdad. Que nunca nos cansa, mi hermano, porque antes cuando andábamos en el mundo y en los bailes, todos asaliamos roncos, ¿por qué no salir roncos de la casa de Dios cuando estamos alabando y glorificando su nombre? Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.